La verdad que, vamos a hacerlo como nunca, cuando te atrevas. Yo te la haré, para que nunca lo olvides, pero también te la haré, para que nunca lo olvides. Yo te la haré, para que nunca lo olvides, pero también te la haré, para que nunca lo olvides. Yo te la haré, para que nunca lo olvides, porque el problema que pasa yo tengo para resolver. Y dile a tus amiguitas que tienes cosas que hacer, cuéntale que tienes a alguien con quien jodé. Que soy de Caribbean y que yo no me topeca, que soy el más que brillo en cualquier discoteca. Sin pensarle en la mujer perfecta, no, no hay perfecta. Chula, acepta esta propuesta. Yo te la haré, para que nunca lo olvides. Yo te la haré, para que nunca lo olvides, pero también te la haré, para que nunca lo olvides. Yo te la haré, para que nunca lo olvides. Yo te la haré, para que nunca lo olvides. Yo te la haré, para que nunca lo olvides. Yo también te la haré, para que nunca lo olvides. Yo te la haré, para que nunca lo olvides. Yo también te la haré, para que nunca lo olvides. Yo te la haré, para que nunca lo olvides. Yo también te la haré, para que nunca lo olvides. ¡Me entienden! ¡Me entienden!